Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es la reina del Pacífico que fue extraditada el día de ayer hacia los Estados Unidos. Elementos de la Interpol México y de la Policía Federal Ministerial entregaron a oficiales norteamericanos en el aeropuerto internacional de Toluca. Sandra Ávila Beltrán fue detenida en el año 2007 junto con su novio, el colombiano Juan Diego Espinosa. Se les acusó de trasladar al menos nueve toneladas de cocaína en un buque del Pacífico. A ella se le relaciona con el cártel de Sinaloa y allá será juzgada por los delitos de asociación delictuosa. Por lo pronto ya partió el día de ayer del aeropuerto de Toluca hacia los Estados Unidos.